¿Me estabas grabando a mí? ¿Para qué? A ver chicos, os pongo una situación, ¿vale? Yo estaba aquí, tan tranquilito, mirando aquí mis cositas, pim pam, y de repente... Y de repente explota todo, chicos, explota todo. Acaba de salir toda la información acerca del nuevo Call of Duty, Call of Duty Infinite Warfare. La verdad que ha sido increíble, he estado viendo el tráiler porque justamente me había pillado que estaba en el pueblo, ya sabéis que estaba ahí el fin de semana. Y acabo de llegar aquí a mi casa de la ciudad y la verdad que cuando lo he visto todo ha sido increíble, chicos. Es increíble todo lo que acaba de salir, toda la información, que si el modo zombies, que si todo lo que vamos a tener en este Call of Duty, increíble. Tenéis el vídeo del modo zombies en el canal, lo he subido hace justamente pues una horita antes de este vídeo. Así que recomiendo que os paséis por ese vídeo y lo veáis porque, chicos, es increíble toda la información. Así que nada, comencemos con este vídeo, vamos allá, vamos a ver el tráiler, pero no lo vamos a ver como ya lo habréis visto. Porque supongo que ya el tráiler lo habréis visto 700.044 veces exactamente, con dos. Porque lo habéis visto a medias y he dicho, ostras, que me tengo que ir. Y os habéis ido, lo habéis dejado ahí a medias, ¿eh? Muy mal, muy mal. Pero bueno, chicos, el caso he estado recopilando toda la información, todas las imágenes. Lo vamos a ir viendo a cámara lenta, algunas de las partes que más me han parecido a mí mejores, ¿no? Para sacar en este vídeo y para ir analizándolas y que veáis algunas de las cosas. Porque se ha dicho que no iba a tener esos saltos, otros que sí, una locura, una locura. Pero no os preocupéis, chicos, porque en este vídeo lo vamos a ver todo detalladamente. Así que venga, ¡vamos allá! Vale, chicos, pues el tráiler empieza por aquí. Como veis, estamos viendo unas imágenes donde se va viendo vídeo y gameplay de lo que sería el nuevo Call of Duty, el Call of Duty Infinity Warfare. Y la verdad que mola muchísimo. Fijaros, ahí tenemos alguna de las armas, tenemos ahí una especie de robot. Y aquí parece que nos llevan como el exotraje, ya conocido en anteriores Call of Duty. Como estáis viendo, por aquí se siguen viendo más imágenes. La verdad que el juego se ve espectacular. Y como veis, ahí se ve como una especie de mochila que lleva en la espalda. Podría o no podría ser el jetpack. Lo veremos más adelante. Por aquí seguimos viendo más imágenes. Como digo, sobre todo lo que quiero que veáis visualmente cómo se ve el juego. Porque es increíble, de verdad. Va a ser una maldita locura. Y tengo muchísimas ganas ya de ver más gameplay, más tráiler y más cosas que vayan saliendo. Y sobre todo, alguna que otra más información del modo zombies. Pero bueno, iremos poco a poco. Vamos a empezar con lo que sería el modo campaña. Que como estáis viendo, esa es la mochila que yo he dicho anteriormente, la que he nombrado. Y que podría suponer que podría ser el jetpack. Lo veremos más adelante. Aquí ya vamos viendo algunas de las imágenes de cómo disparan las armas en el juego. Como estáis viendo, aquí ya caen que si explosiones, que se van matando. Van pasando un montón de imágenes rápidamente. Y como veis, ahí tenemos una de las nuevas armas. Básicamente todas son nuevas. Porque eso es un nuevo... ¿Por qué son nuevas? Como estáis viendo. Aquí volvemos a ver las imágenes para que lo veáis más detenidamente. La verdad que no me parecen nada muy, muy futurísticas las armas. Me parecen, es más, algo muy normales. Fijaros chicos, en este momento que aparece aquí un personaje disparando. Y fijaros a la izquierda de la pantalla. Que se ve como dos de los soldados empiezan a utilizar su salto. Es decir, utilizan el exosalto. Así que se confirma de que habrá saltos en este nuevo color de ti. Aquí es el momento chicos. Llega el momento en el cual se sube a una nave. Empieza a despegar. Va cogiendo velocidad a la vez que altura. Y va subiendo hasta dónde chicos. Hasta... Pues no va ahí hasta el mar, ¿no? Foco si está subiendo arriba. ¡Hasta el infinito! Y más allá chicos, como estáis viendo. Empieza a subir al espacio. Empieza ahí sin parar. Que no para, que no para. Y atención, que empieza ya a pasar de lo que sería la tierra. Y pasa al espacio chicos. Una maldita locura. Fijaos que ahora se enfrentan aquí como una especie de naves. Será como los buenos y los malos. Pero si decís o no. Supongo que tendrán aquí una guerra entre las naves. Y la verdad que se ve súper, súper bien. La verdad, tengo muchísimas ganas de ver todo esto. Porque tiene que ser increíble chicos. Imaginaos allí en el espacio. Porque tiene que ser increíble chicos. Cuando estamos allí en el espacio. Con el tema de la gravedad. Con el tema de los trajes que tendríamos que ir equipados. Y va a ser una locura. También, la verdad que me apetece. Yo bastante utilizar esta nave. Ver cómo va todo eso. Pero como digo, esto más que nada será tema de... El modo campaña. Esperemos que esto no esté incluido en el multijuegador. Porque la verdad que no me gustaría. No me atrae mucho la idea de que tengamos como... Imaginaros que si coches. Que si diferentes vehículos. Para poder ir moviéndonos a otros lados. La verdad que eso no me termina de convencer. Pero veremos a ver si esto solo acaba siendo en el modo campaña. Como digo, aquí como veis tenemos una estación espacial. En la cual, pues supongo que tendremos que realizar alguna de las misiones que tendremos. Esto parece que es otro planeta. Es decir, aquí ya no estamos en la tierra. Aquí estamos pues ya en otro lugar. Veremos a ver dónde nos sitúan. Y dónde estamos en cada momento. Porque la verdad que pinta estar muy bien. Si no me equivoco, ese arma ya ha salido anteriormente en otra de las cinemáticas. Aquí como veis se siguen viendo más imágenes. Y sinceramente, fijaros en esta. Se ve increíblemente muy, pero que muy bien. La verdad que es una maldita locura. Fijaros aquí. Hay como una especie de mini tanque. Que, que, que... Y lo lanzan. Aquí como veis tiene como una especie de gancho. Que me suena, me recuerda mucho a algo que teníamos en Aslan Warfare. Si no me equivoco. Que era como que lanzaba así como una especie de cable. Y como que lo atraía. Si no, si no recuerdo mal. Seguimos viendo más imágenes. Y de adición chicos. Porque ahora se va a venir algo muy, muy épico. El momento que... De los que más me ha gustado también en este trailer. Porque se confirma. Chicos, se confirma de que tendremos remasterizado Call of Duty 4. Con este juego. Si lo reservamos creo que también nos traerá esta edición. Ahora veremos a ver cómo va todo. Pero ya están saliendo las ediciones. Están saliendo un montón de cositas en el día de hoy. Que está siendo una locura sin duda. Como veis, aquí lo lanza. Se ve el movimiento. Y es que es una maldita locura. Como os estoy diciendo. Y aquí tenemos el momento en el cual nos muestran el Call of Duty 4. Ya tenemos aquí remasterizado. Se ve el juego chicos. De verdad, para ser un juego tan antiguo. Como se ve. Con estas imágenes. Y como lo vamos a ver. De verdad, una locura. Es que fijaros como se ve. Es que sinceramente si me dicen que este juego. Lo van a sacar ahora mismo. Y que va a ser un nuevo Call of Duty. Me lo creería sinceramente. Porque es que es maldita mente. Muy, muy increíble. Como se ve. Las imágenes. Lo que han hecho va a ser una locura. Espero que el juego lo mantengan. Con el estilo que tenía. Y todo eso. Y no cambien nada. Simplemente que cambie. Por lo que serían los gráficos. Y demás. Pero que el juego siga manteniendo su estilo. Porque eso es lo que nos encanta. Tanto de la saga Call of Duty. Todo lo que sería basado en este movimiento. Que no tengamos saltos. Y todo eso. Es una maldita locura. Así que chicos. Por aquí el trailer. Espero que os hayan gustado. La verdad que ha sido una locura. Todo lo que está sucediendo en el día de hoy. Así que estén muy atentos en el canal. Os recuerdo que tenéis. También un vídeo que subí anteriormente. Del modo zombies. Explicando algunas cositas que iba a tener. Algunas novedades. Así que si no lo habéis visto. Recomiendo que le deis un vistazo. Porque está muy, pero que muy bien. Así que un poquito más. Están muy atentos al canal. Suscribiros para no perderos ningún vídeo. Votad el vídeo para más. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.